Muy buenas a todos chicos y bueno, después de que Luka Modric ganase el Balón de Oro 2018, hoy vamos a repasar un poco lo que yo considero que son balones de oros injustos en la historia del fútbol. Venga, vamos a ello. Bueno, pues comenzamos este vídeo con Matías Ammer, Balón de Oro del año 1996 y fue uno de los más polémicos en la historia porque pasó por 3 puntos a Ronaldo Nazario que de aquella jugaba en el PSV y luego ficharía por el Barcelona. Es cierto que Ammer ganó la Eurocopa del año 1996 con Ale María, pero por lo demás era una defensa bastante normal, era una defensa que tampoco ha quedado como uno de los mejores de la historia, pero se llevó el Balón de Oro, fue muy polémico y la verdad es que yo creo que es uno de los que fue realmente injusto. Matías Ammer en el 96. Y pasamos al año 2001, Michael Owen, jugador de Liverpool, jugador inglés y que ganó el Balón de Oro por delante de Raúl, por ejemplo, que Raúl era el máximo favorito después de ganar la Champions y haber mostrado un nivel espectacular. Michael Owen que ganó títulos con el Liverpool, pero ninguno importante como la Liga o la Champions, por lo cual la verdad es que no se entendió, pero se lo dieron a él. Michael Owen fue proclamado mejor jugador del mundo en el año 2001 por delante de Raúl, por ejemplo, que era un futbolista que en aquel momento se lo mereció bastante, por lo cual creo que fue bastante injusto que Owen llevase el Balón de Oro en el año 2001. Bien, pues el siguiente es Andrei Shevchenko, jugador de Ucrania, año 2004, ganó la Champions con el Milan, pero la verdad hubo un hombre que estuvo por encima del que fue y Henry Henry con el Arsenal, aquel Arsenal que maravilló al mundo entero y todo parecía indicar que Henry sería el campeón de ese Balón de Oro porque de aquella era el mejor futbolista que había. No había otro como él, por lo menos ese año se lo merecía sí o sí, pero a Shevchenko le pesó mucho el ganar la Champions, pese a que no fue espectacular. A mí me encantaba, era un gran delantero, pero creo que no se merecía ese Balón de Oro. Así que para mí también injusto el Balón de Oro de Shevchenko en el año 2004. Ahora uno de los más polémicos en el año 2006, Fabio Cannavaro por Italia, jugador de la Juventus de Turín, pero que recibió el Balón de Oro en el Real Madrid. Le dieron el Balón de Oro prácticamente por el Mundial que hizo con Italia, que salieron campeones, hizo un Mundial, es verdad que extraordinario, la verdad que Cannavaro hizo un Mundial exquisito, era un defensa bastante bueno, pero la gente se lo pedía más para Buffon, se lo pedía más para Pierro, incluso para Zidane, que creo que le pesó mucho el cabezazo que pegó a aquel famoso cabezazo que pegó a Materazzi, que le costó, yo creo que el Balón de Oro incluso le pudo costar el Mundial a Francia. Por lo cual, creo que ese Balón de Oro del año 2006 fue muy injusto, a Cannavaro se lo dieron por ganar el Mundial y por ser el capitán de aquella selección, pero por supuesto había unos futbolistas más importantes que él, como Buffon, como Pierro, como Totti, por lo cual para mí fue muy injusto, sinceramente nunca entendí que Cannavaro pudiese ser el mejor futbolista del mundo, que le dieran el Balón de Oro, por lo cual, año 2006, muy injusto el Balón de Oro a Fabio Cannavaro. Año 2010, Leo Messi por Argentina, futbolista del FC Barcelona, se llevó el Balón de Oro de ese año, para mí muy injusto y para mucha gente que cree que los favoritos eran Xavi Hernández e Andrés Iniesta, después de ganar el Mundial y de ganarlo todo con el Barcelona, todo el mundo pensaba que uno de los dos se llevaría el Balón de Oro de ese año, incluso Iker Casillas que también se lo merecería, pero ellos encima venían de ganarlo todo con el Barcelona, por lo cual todo el mundo pensaba que sería para uno de ellos dos, pero finalmente fue para Messi, Messi que es verdad que ese año había batido el récord de goles de la historia, pero siendo justos, Xavi o Iniesta se merecieron el Balón de Oro. Lo que yo pienso que pasó, que se repartieron los puntos entre los dos, los votos, perdón, entre Iniesta, entre Xavi y finalmente el que se favoreció de todo eso, perdón, fue Leo Messi. Por lo cual, victoria para Leo Messi, pero para mí injusta, porque en el año 2010 tenía que haber sido para un futbolista español y creo que los mejores hubiesen sido o Xavi o Andrés Iniesta. Y por último, año 2013, Cristiano Ronaldo se llevó el Balón de Oro por delante de gente como Fran Ribery, que era el máximo favorito después de ganar un triplete con el Bayern de Muni, había ganado la Champions, la Liga, la Copa, lo había ganado todo, y Cristiano Ronaldo no había ganado nada, simplemente había hecho una gran temporada a base de goles, etc. Pero Ribery la verdad que se lo merecía mucho más, era el máximo favorito, y la verdad que ese año fue algo muy raro, pero Cristiano Ronaldo ganó ese galardón, y yo creo que fue bastante injusto, sinceramente creo que Ribery ese año se lo merecía, pero finalmente se lo llevó el astro portugués. Así que estos son los valores de oro que yo considero que son los más injustos de la historia, creo que sinceramente ninguno de estos se debería de haber llevado el premio ese año, creo que no, y también podíamos tirar de que Maradona no tenga ninguno, porque de aquella solamente se daba a futbolistas que jugasen en Europa, por lo cual, muy injusto todo eso, pero bueno, eran las leyes que había, simplemente era para jugadores europeos, luego ya por fin han cambiado eso, porque era algo muy absurdo, pero bueno, lo dicho, muchas cosas injustas en este premio, así que esto para mí son los más sonados, por ejemplo, el de Cannavaro, el de Shevchenko, el de Messi, creo que son valores de oro que van a quedar un poco marcados, porque todo el mundo sabe que fueron bastante injustos, así que lo dicho, espero que os haya gustado este vídeo, si es así, dejadme en los comentarios, por supuesto quiero que me digáis vosotros cuál pensáis que es más injusto que todo esto, seguramente que vosotros que tengáis a otros, si creéis que son injustos, si creéis que no, si creéis que son justos, dejadme en los comentarios, dejadme en los comentarios qué valores de oro consideráis vosotros que son injustos, cuáles justos, todo, dejadme en los comentarios, dejadme en like, suscribiros, para no perderos ningún vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo, un saludo. ¡Gracias!